Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango, nos une, afirma que cada día miles y miles de duranguenses se unen a la pasión por Durango. Ni la lluvia ni el sol han podido detener el paso firme que Rodolfo Dorador y los miles de duranguenses que se han sumado a este proyecto llevan para hacer suya la victoria el 4 de julio. Inegablemente las personas se han enamorado del proyecto de Rodolfo Dorador porque saben que es un hombre responsable y que posee una vocación de servicio incompatible. Por ello, cada día se entrega a los habitantes del municipio, tal y como ocurrió en la colonia México. Ante cientos de padres de familia que circulan por las calles de esta capital, Rodolfo Dorador ha podido constatar que los habitantes del municipio tienen propuestas y también tienen esperanzas para poder trabajar juntos para darle vida a Durango. Vecinos de la colonia Juan Lira reconocieron el liderazgo y el carácter que tiene Rodolfo Dorador, por lo que decidieron adherirse al tiempo de Durango y ser parte del cambio para generar un mejor futuro para sus familias. Una de las prioridades para Rodolfo Dorador es la salud de las personas. Por eso, todos los días se llevan a cabo en diferentes puntos del municipio brigadas médicas y loterías. Y lo requieren, como fue la visita que hicieron en la colonia Ejidal. Más tarde en esta colonia, Dorador firmó su compromiso número 59 para implementar la Feria del Empleo para las Mujeres, lo cual provocó una ovación por parte de las mujeres presentes. En mi gobierno, impulsaremos acciones que generen nuevos espacios laborales y de calidad. Promoveremos el desarrollo de nuestras mujeres. En Canal 12 Noticias, Eber García Cuellar les informa.